¡Suscríbete al canal! El doctor Mario González Torres, el es el presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Este tema es un tema complejo, no pierde vigencia. Cada día hay más personas que se están preocupando por el tema de trastornos alimentarios, pero en especial a veces lo asocian a una edad determinada y a cánones de belleza. Pero no está solamente relacionado a eso, doctor. Sin embargo, vamos a comenzar desde lo más básico, que es un trastorno alimentario. Sí, los trastornos de alimentación los podemos ver en distintas edades, a pesar de que la mayoría de ellos los identificamos en la adolescencia temprana. Estas edades de transición 11, 12, 13, donde las personas tienen básicamente unos patrones mal adaptativos de alimentación. Y por eso ahí se divide entre varios diagnósticos, varios trastornos, que cada uno tiene unas características específicas. ¿Cuáles son estos trastornos, doctor? Los más comunes, pues estamos hablando de la anorexia nervosa, bulimia nervosa, y el trastorno de tracones, que en inglés se le llama binge eating disorder. Esos son los que más comúnmente vemos en los pacientes que presentan este tipo de situación. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? ¿En qué se compara o en qué se diferencia la anorexia de la bulimia o de un atacón? Sí, claro. La realidad, cuando hablamos, por ejemplo, de anorexia nervosa, lo podemos ver, lo podemos describir, como que la persona tiene básicamente como que un temor excesivo en aumentar de peso, a la misma vez como una obsesión, tiene unos pensamientos obsesivos con el mismo, ¿no? También busca la forma de, pues, de bajarlo. Por ejemplo, vemos que estas personas usualmente o no ingieren alimentos, a la misma vez también pueden ingerir alimento y después devolverlos, ¿no? Usualmente a través, induciendo el vómito, ¿no? A veces las personas bajan tanto y tanto de peso que eso trae, pues, otros problemas físicos. Cuando hablamos usualmente de la bulimia nervosa, vemos que la persona sí ingiera alimentos, ¿verdad? Que no está esta parte de evitarlos por completo, pero entonces luego busca alternativas para sacar, ¿verdad? Para expulsarlo. O es nuevamente al vomitarlo. A la misma vez también pueden usar diuréticos, pueden utilizar también medicinas, ¿verdad? Que haga que puedan expulsarlos yendo al baño, ¿verdad? Defecando, haciendo cosas así, ¿verdad? Que son factores que tenemos que tener en común, tenemos que tener pendientes. La otra, el de atracones, básicamente la persona tiene un periodo, por lo menos como dos horas, que tiene una ingesta descontrolada de alimentos y luego tiene unos síntomas asociados en los cuales la persona se siente culpable, ¿no? Y tiene muchas dificultades, entonces, en controlarlo. De ahí vemos que estas son básicamente como unas diferencias bien básicas de cómo se presenta cada una de estas condiciones. Doctora, ¿a qué se deben estos trastornos? ¿Son ideas equívocas de esa figura física que tiene la persona cuando se para frente al espejo? Hemos podido ver en algunas ocasiones algunos videos que lo representan así. ¿Cómo las personas tienden una idea quizás equívoca o la búsqueda exagerada de cambiar esa apariencia física? ¿A qué se debe? ¿Qué pasa por la mente de una persona que sufra de estos trastornos alimenticios? La realidad es que desafortunadamente no conocemos la causa exacta por qué ocurre esto. Usualmente al final del día es multifactorial, ¿verdad? Se ha identificado que hay unos factores genéticos hereditarios que si hay familiares de primera línea que tienen estos trastornos, pues la próxima generación está más a riesgo. También se habla en términos de la exposición dentro de los medios de comunicación, parte como las redes sociales, de lo que se supone que sea la figura ideal, ¿verdad? Y se generan todas estas ideas que son equívocas. Entonces, ¿cómo se debería ver la persona en el aspecto físico? Y se crea una satisfacción de cómo ellos se ven y se sienten. También se ha visto que a veces personas que padecen de estos trastornos tienen unas tendencias de temperamento, las cuales tienden a ser un poco más obsesivas, perfeccionistas. Y al final del día tiende a ser una combinación. También en algunos casos hay un historial de una crianza donde se le da mucho énfasis a la apariencia física de cuidadores, quizás que son muy extremos a la hora de hacer comentarios dentro de estos temas, ¿verdad? Y también pues algunas personas que han padecido de historial de abuso, ¿verdad? De abuso, maltrato físico y sexual. O sea, que todos esos factores tenemos que intentar identificarlos cuando hacemos una evaluación de un paciente que traiga esta queja. ¿Cuáles son algunos indicativos que pueden hacer mención a que un niño o un adolescente está sufriendo algún trastorno alimenticio y que pueda además ser detectado por los padres o por los cuidadores en este caso? Sí. Vemos que en ocasiones los adolescentes comienzan a que no quieren comer, ¿verdad? De momento tenían ya una alimentación adecuada y de momento empiezan a dejar comida. Vemos que se miran mucho en el espejo y empiezan a compararse mucho a su físico. También en ocasiones a los adolescentes comen y después se van al baño rápido, ¿verdad? Que eso son algunas señales. En ocasiones también vemos que esconden la comida, ¿verdad? Comienzan a contar las calorías, comienzan a buscar información. También tenemos que tener mucho cuidado de qué lugares ellos buscan en el internet y en las redes, porque desafortunadamente hay páginas, ¿verdad? Y hay cuentas donde, es más, te hacen hasta un plan de qué es lo que tú tienes que hacer para disminuir el peso, ¿verdad? Y vemos que esas son algunas señales básicas que tenemos que estar pendientes y quizás son esos primeros indicios de que algo no está ocurriendo bien, ¿verdad? De que algo está pasando. Entendiendo que, nuevamente, si pensamos dentro de un marco del desarrollo, la mayoría de estos trastornos se identifican en la adolescencia temprana, ¿verdad? Y hay mucho cambio. Comenzamos, básicamente, de este cambio en términos de la pubertad, las características sexuales secundarias, ¿verdad? De las niñas y los niños. Comenzamos también a tener mucho más, a que se haga mucho más importante la interacción con los pares, ¿verdad? Y eso trae, pues, todos estos retos y todas estas competencias. Y a la misma vez, estamos comenzando este proceso de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? De buscar nuestra personalidad y todo eso. O sea que muchas cosas a la misma vez ocurriendo y tenemos que estar bien conscientes de que esto le puede pasar a cualquier persona. Una vez que se detectan estas señales, estos indicativos, ¿cuál es la mejor forma de abordar a ese niño, a ese adolescente? ¿Cuál es la mejor forma de acercarse para poder ayudarlo y determinar si realmente está pasando por este tipo de proceso o de trastorno alimenticio? La comunicación es muy importante, ¿verdad? Estar en todo momento pendiente a estos patrones de conducta de nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Si vemos algunas señales, como la que ya hablamos, sentarnos y hablar con ellos, preguntarle a ver si tienen alguna preocupación en términos de cómo se ven, cómo se sienten, ¿no? A la misma vez, tenemos que estar pendientes a otras cosas, como por ejemplo las notas, las amistades, a ver todos esos cambios y entonces de esa forma a ver si podemos identificar si tienen alguna necesidad articular y de entonces ahí movernos probablemente a una evaluación por un profesional de la salud mental para entonces descartar que esto sea un trastorno de alimentación. Aquellos pacientes, aquellas personas, aquellos niños y adolescentes en especial que son el grupo, ¿verdad? Del que hoy estamos hablando que sufren de trastornos alimenticios, ¿cómo tiende a cambiar su vida, su entorno, a comportarse con las personas que los rodean? ¿Por qué es importante, además, asistir al especialista y de qué manera esto puede influir en sus relaciones interpersonales? Las puede afectar. También depende del tipo del diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, un diagnóstico de anoresia nervosa usualmente es mucho más severo, ¿verdad? Vemos que las personas se tienden a aislar mucho más, pues no participan en algunas actividades sociales. También vemos cómo esto puede estar también unido a otros tipos de condiciones o comorbilidades, como trastornos de ansiedad, depresión. O sea, que puede afectar todo y no tan solo en el aspecto social con sus amistades, también el entorno en la casa, ¿verdad? Porque se pueden dar todas estas dinámicas en las cuales, pues, se puede complicar, ¿no? Y crear, entonces, unos retos mucho mayores. Entre los retos mayores también trae cambios físicos, doctor, además de cambiar el peso quizás de manera exabruta o de manera muy notoria que otras enfermedades o situaciones pueden tener y qué tan comprometido puede llegar a encontrarse su salud o la salud de un niño y un adolescente que padezca de trastornos alimentarios y que no sea atendido a tiempo. Sí, todas ellas pueden traer distintos cambios en términos de problemas con electrolitos, problemas con el aspecto gastrointestinal, ¿verdad? Pero la que usualmente nos preocupa mucho más es la anorexia nervosa porque si se torna muy severo, la misma puede afectar, por ejemplo, el desarrollo normal de la persona en niñas que ya tenían la menstruación puede crear amenorrea, también puede crear problemas cardiovasculares, lo cual, si se llegan a ser tan severos, pueden hasta poner en riesgo de muerte a la persona que padece estos diagnósticos. A la misma vez ha habido casos, los casos extremos hasta han tenido que brindarle alimentación por tubo nasogástrico. Muchos de ellos a veces necesitan hospitalización por otras complicaciones de salud, no tan solo, ¿verdad?, por la parte que tiene que ver con la salud mental. O sea, que las consecuencias pueden ser severas y significativas, ¿verdad? Dentro de todos estos trastornos, la anorexia tiene un mayor riesgo de mortalidad. O sea, que puede ser algo que si no se trabaja, si no se identifica y no se trata a tiempo, puede tener unas consecuencias incalculables en la vida de esa persona. Los trastornos alimenticios se pueden tratar ¿de qué manera se tratan, doctor? En el caso de los niños y los adolescentes. Sí, tienen tratamiento. La realidad es que desafortunadamente pues no hay tratamiento farmacológico específico para ese tipo de condición, ¿verdad? Hasta ahora los estudios establecen que las medicinas no necesariamente ayudan, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que funciona? No necesariamente un proceso de psicoterapia, ¿verdad? Sobre todo trabajando con el aspecto de la familia, quienes deben ser un aliado, sobre todo en casos más severos de anorexia nervosa, ¿verdad? La terapia incluyendo al núcleo familiar ayuda a que primero se ayude, se logre de que ese niño o niña, ¿verdad? Esa persona aumente de peso, luego que se vaya apoderando de su alimentación y lo último que vaya entendiendo. Estos son unos procesos que toman tiempo y usualmente tiende a, desafortunadamente, tiende a haber bastantes recaídas a través del tiempo. En términos de la bulimia, se tiende a trabajar también en una parte de terapia de familia. Ambas tienden a funcionar, tienden a trabajar bastante bien con terapia cognitivo-conductual, las cuales le ayudan a que cambien esos patrones de pensamiento, ¿no? En donde se ve, ¿verdad? Que ellos no aceptan su figura, que ven que ellos tienen estas distorsiones, ¿no? Pero, pues, desafortunadamente, esta es una condición que en ocasiones es un poquito difícil, es un poco difícil de tratar. Pero debemos darle las herramientas a esa persona para que se apodere, ¿no? Y para que al final del día básicamente llegue a un peso saludable y se acepta, ¿verdad? Se acepta y se quiera y entonces que pueda continuar su vida hacia adelante. Hay un comportamiento cultural que a veces también está relacionado, ¿no? Al tema de lo que debes comer, cómo lo debes comer, las cantidades que se deben comer. Sin embargo, la educación también comienza en casa. ¿Cuál es el momento indicado para hablar de estos temas en los hogares y además hacer mención y buscar ayuda especializada? ¿Desde qué edad se le debe hablar, ¿verdad? A los niños, a los adolescentes sobre conceptos como la belleza o cómo aprender a amarse y a quererse? Yo creo que todos estos temas se deben hablar desde temprano, ¿verdad? Desde temprano en el desarrollo que como familia, cada familia entonces debe intentar llevar una dieta balanceada, ¿verdad? Debe básicamente, nosotros muchas veces hacemos algunos comentarios sobre la figura de las personas sin darnos cuenta, ¿verdad? Que salen como de forma automática, tenemos que tener eso mucho más consciente, ¿verdad? A la misma vez, yo creo que desde pequeño es muy importante que se le ayude a la persona a corroborar bien estos términos de aceptación, ¿verdad? De quererse uno como uno es, que cada quien es distinto y sobre todo en esta era donde ellos están tan expuestos a las redes sociales y toda esta información, ¿verdad? Ayudarlos a entender que esto solamente esto no es la realidad, ¿no? Que esto es algo que de cierta forma es ficticio y que a la misma vez pues puede afectar cómo uno se evalúa esta parte de autoimagen, la puede afectar significativamente si ellos no tienen todo esto en contexto. O sea que yo siempre que me topo con este tipo de situación con los padres, ¿verdad? Una de las recomendaciones aunque hablo de estos temas, les hago la salvedad que esto tiene que empezar desde etapas tempranas del desarrollo para cuando llegue ya la adolescencia donde ellos tienen un poco más conscientes se nos haga más fácil ayudarlos a poner todo esto en perspectiva. El uso de las redes sociales usted de hecho menciona este tema y es muy importante además hablar sobre él porque las redes sociales se convierten en un mundo paralelo dibujado desde la perspectiva de cada quien desde lo que quiere y desea mostrar. Sin embargo, también es un espacio en el que los niños o los adolescentes quizás los niños que viven con unos padres más protectores y que están más pendientes de lo que publican de lo que comparten al contenido que están expuestos pues quizás están un poco más limitados que los adolescentes sin embargo se convierte en un blog en una suerte en la que cada uno expresa lo que siente y lo que piensa sería ideal para los padres además poder ver el tipo de comentarios que hacen los hijos además acercarse a ellos y comentar el tipo de información a la que están expuestos como las redes sociales juegan un papel fundamental y al mismo tiempo internet como usted bien lo mencionó cuenta con páginas que les puede decir de manera equívoca dibujarles no solamente una idea errada de la belleza o del amor propio sino que también pueden convertirse en un elemento peligroso al darle quizás esas dietas estrictas o esa forma en la que ellos podrían alcanzar de bajar de peso de manera desacertada y que además pueda atentar contra su salud Sí la realidad que el efecto de los medios de comunicación y las redes sociales es algo que se ha investigado ya desde hace mucho tiempo lo único que pasa es que en este momento tenemos unos retos bien distintos quizás 10, 15, 20 años atrás por la disponibilidad de toda esta información unos datos que yo considero que son muy interesantes por ejemplo en Estados Unidos 90% de los adolescentes utilizan las redes sociales a diario 75% ya tienen una cuenta en una red social 51% lo utilizan a diario pasan 9 horas más o menos al día usando internet o sea que vemos que esto está ya básicamente casi todo dos terceras partes de los adolescentes tienen su teléfono celular con acceso a toda esta información ¿verdad? o sea que nosotros como padres tenemos que estar bien bien pendientes en todo momento de qué es lo que están de a qué es lo que se están exponiendo ¿verdad? y donde por ejemplo una regla que yo siempre les digo a los padres es que si ustedes le van a dar un teléfono celular o internet o computadora ¿verdad? que tengan acceso total y eso se tiene que hablar desde el primer día ¿verdad? porque es importante que ustedes tengamos acceso y lo podamos lo podamos ver ¿verdad? lo podamos revisar para así poder ayudarlos a ellos a conocerlo ¿verdad? se ha visto que las personas que están bien que tienen mucha exposición a las redes sociales en ocasiones reportan un aumento en insatisfacción en cómo se ven hay muchos estudios con Facebook por ejemplo que era el que más tiempo lleva ¿verdad? y ahora se está viendo más esta parte con Instagram y uno de los retos es que a diferencia que anteriormente donde los medios de comunicación eran más películas televisión ¿verdad? las personas que usan las redes sociales son los pares son los amiguitos y los amiguitos no es lo mismo tú compararte con una actriz de Hollywood versus con fulano fulana que es tu amigo o amiga y que no tan solo ahí pues comparten cosas tienen control de qué es lo que comparten o sea que es algo idealizado que es mentira y también comparten información que tiene que ver en cómo se ven ropa carteras todo este tipo de situación ¿no? y algo que es importante que nosotros debemos hacer como padres es hablarles a ellos en todo momento ayudarles a poner perspectiva de que las cosas que ellos ven ahí usualmente eso no es la realidad ¿verdad? y desafortunadamente si no lo entendemos nos puede llevar a que tengamos muchas más dificultades ¿no? otro dato interesante de las redes sociales es que usualmente las genera las personas que ya están insatisfechas con su figura ¿verdad? como se ven o con su autoimagen no necesariamente van más a las redes sociales sino se ha visto lo contrario que las personas que no tenían ese problema que se exponen de forma quizás descontrolada a las redes sociales interactúan con fotos o con posts que tienen que ver con imagen comentan están más a riesgo de crear de obtener dificultades ¿verdad? de desarrollar dificultades en términos de su autoimagen y si tenemos esos problemas hay un poquito más de riesgo a que a la larga desarrollen un trastorno de alimentación doctor usted bien mencionó que los trastornos alimentarios o un trastorno de alimentación algunas personas que lo padecen pueden tener recaídas es decir que de alguna manera es un trabajo continuo hay una posibilidad de que la persona logre superar ese trastorno o es algo que lo va a acompañar a lo largo de su vida una vez que es diagnosticado depende de eso depende de la persona la realidad que la mayoría de las personas usualmente tienen una una remisión ¿verdad? y hay una estabilidad de síntomas yo me he topado con distintos casos que ya son adultos que una vez se hace una evaluación se habla de reducir que tienen un historial de este tipo de trastornos desde la adolescencia y que han tenido recaídas a través de su vida sobre todo en momentos difíciles ¿verdad? algo que pasa sobre todo por ejemplo por la anorexia que es el trastorno quizás un poco más severo es que es lo que nosotros llamamos egosintónico que quiere decir que la persona básicamente está en sintonía con sus síntomas ¿verdad? yo estoy viendo estas mal ¿verdad? a mí no me pasa nada yo no tengo no tengo problema con mi peso pues no me veo bien ¿verdad? a pesar de que tenga todo este feedback positivo de otras personas ¿no? y por eso también lo hace tan difícil y por eso es tan importante en nosotros intentar primero prevenirlo ¿verdad? que esa es la meta prevenirlo pero pues si hay alguna dificultad identificarla y brindarle el tratamiento a tiempo para disminuir el riesgo de que esto pues se complique más adelante en el desarrollo de la persona ¿cuáles son algunas recomendaciones positivas que le puede dar a los cuidadores a los padres para que puedan fomentar otra visión acerca de la autoimagen y al mismo tiempo que puedan tratar estos temas en casa pero en sí ¿qué cosas pueden practicar? ¿qué cosas pueden hacer para prevenir que quizás los hijos sufran de trastornos alimentarios? yo creo que algo muy importante nosotros tener tener bien consciente que a veces los comentarios que uno hace de una forma inconsciente por decirlo automáticas pueden tener efecto ¿verdad? tener cuidado de decirle te ves de esta forma te ves de la otra ¿verdad? tenemos que tener mucho cuidado con eso ¿verdad? fomentar que básicamente que cada todos nosotros somos seres únicos somos seres distintos y eso no hay nada malo no hay nada malo con ello ¿verdad? que la belleza es algo un término mucho más complejo ¿no? es un que no es tan solo como uno se ve ¿verdad? hay muchas otras cosas dentro de también yo creo que es importante nosotros sentarnos con ellos nosotros como adultos ¿verdad? y entonces hablar de todo esto hablar de si vemos algún post en alguna red social que nos llama la atención pues hablar de ellos traerlo a la realidad si vemos alguna película que trata toma estos temas ¿verdad? orientar fomentar y básicamente fomentar una vida saludable ¿verdad? una dieta saludable un peso saludable y al final del día que no hay nada malo como la persona se ve ¿verdad? todos somos únicos y todos somos especiales y es muy importante querernos a nosotros mismos ¿verdad? para poder nosotros sentirnos mejor y lograr todas nuestras metas y lograr todo lo que queremos en la vida muchísimas gracias doctor por haber respondido nuestras preguntas en el día de hoy acerca de este tema cómo no gracias por la invitación gracias a todos ustedes que se conectaron con nosotros el día de hoy conversamos con el doctor Mario González Torres él es el presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes yo lo invito a que usted siga conectado con la revista de Medicina y Salud Pública búsquenos así en Facebook también puede visitar www.msprevista.com síganos por Instagram en arroba revista MSP soy Giseta Arellano continúe con nuestra programación y será hasta una nueva oportunidad they're a